muy buenas que hay people jamás que iba a saludar el muñeco ya salió a saludar bueno en el vídeo de hoy voy a tratar de hacer estas 99 oleadas porque ya bueno no me falta nada en el juego la verdad y encima como que no tengo así como ánimos de jugar en el sentido de que no tengo nada para hacer y me puse yo a hacer un repaso y digo bueno no me falta nada del juego salvo esta puta moto entonces lo que vendría a ser la moto policial una vez que la consiga yo creo que ya estaría entonces quería hacer esto dije bueno vamos a tratar de sacarla no llevamos muchísimas armas yo estuve hablando con gente que la hizo algunos conocidos míos y tal y todos me dijeron que voy requete sobrado muy muy sobrado pero bueno la idea también más que nada es eso o sea asegurarme que la voy a pasar este no va a ser un vídeo así en plan cómo pasarse la comisaría gastando poco porque como pueden ver voy a llevar muchísimo ya es desde ayer que vengo haciendo viajes de armas y eso y de ropa y bueno más que nada el tema es aprovechar lo que es los mercenarios voy a tratar de hacer el book de meter la moto y si funciona por un lado estoy en la mierda porque como digo lo que me falta no son armas para pasarlo la verdad lo que me falta es tiempo porque te lleva muchísimo tiempo si llega así llegó a poder meter la moto lo haré con lanzas y eso me llevará más tiempo todavía pero bueno vamos a tratar ahora mismo me estoy llevando esto ya tengo un montón de armas de armas principal escopeta pistola y 47 porque es lo que tengo fue modificado pero estaba viendo que para no mermar toda la el arsenal que tengo de esas armas que ya lleven muchas como 40 de cada una que es exageración voy a llevar estas también que no las tengo fue modificadas todavía pero tengo un chingo se tengo un montón y me dijeron que lleve dos de estos o sea lo voy a probar la verdad porque esa mierda te mata solo y no quiero que me mate solo ya estoy como muy muy afiliado a mi cuerpo como para que me anden matando voy a llevarme de aquí otro de estos ajá no tengo no tengo más botiquines pensé que había llevado ahí está que lleve un chingo botiquines pero con eso va a bastar me voy a llevar otro traje swat por las dudas va a ser más exagerado pero ya que voy pues aprovecho el viaje acá tengo casco botas esos pantalones están un poquito gastados ahí había una armadura pero creo que estaba un poquito gastada lo quiero llevar entero aquí tengo hoy es que estos están armados y me da cosita que me faltaba esto y esto ahí está entonces llevo esas dos armas no sé si llevar algunas escopetas más yo creo que no creo que voy sobradísimo con esto llevo los botiquines no me al circuito el circuito que el circuito es por las dudas la idea sería que no lo necesite pero bueno vamos a llevarlo con esta y bueno no saber eso de la comida para el perro pues me da igual si no me equivoco tengo bebidas energéticas pero me voy a llevar una porque me tiene que salir el este como es que se llama voy a llevar dos por las dudas bueno yo creo que con esto ya es una exageración podría llevar es que llevar algo más cuerpo a cuerpo la verdad que no creo que que me salga rentable como ven tenía casi dos estanterías de estas llenas o sea y me llevé unas cuantas aca y todavía me quedan estas podrías llevar más acá para asegurar pero no creo que haga falta la verdad tampoco quiero ir un requete sobrado porque luego me tengo que comer los viajes de vuelta no entonces yo creo que con esto va bien vamos a ir a contar el mercenario y vamos a toda esa parte voy a cortar a eso también quería decir lo que no va a ser un vídeo así en plan cuatro horas pasándome la puta comisaría como he visto varios en youtube ni en un momento tuve la idea de hacerlo en cuatro horas más lo que sea que tenga que tardar y luego ponerlo en por cuatro que obviamente si era yo que sé de cuatro horas iba a ser una hora si era de dos horas iba a ser media hora pero claro es que no tiene nada de divertido la comisaría sinceramente o sea yo me vi un vídeo de un estadounidense pasando cero y era como ciclo químico o sea no creo que tenga nada divertido entonces lo que voy a hacer como para mostrar el progreso y por él por el único motivo de que va a ser la única vez que lo haga porque no necesito modificaciones solo necesito la puta moto o sea que las placas me dan igual este vamos a venir para también lo que pienso hacer es ir grabando de apartes o sea apartes también voy a tratar de usar lo que vendría a ser el respaldo de la data que no estoy seguro de que funcione pero lo voy a probar en el caso de que no pueda meter la moto si puedo meter la moto tengo la madera y todo para hacerlo con lanzas no hay riesgo de morirse lo voy a tratar de hacer con el mercenario y no hay problema si no puedo meter la moto el mercenario se va a tomar por culo porque no me parece que sea útil para nada si no es con la moto con el bug de la moto así que el mercenario lo descartamos y trataré de cada unas 20 oleadas más o menos ver si funciona hacer el respaldo como por si me llegó a morir no usar el respaldo y tratar de aparecer en esa vida en la que me cree o en unas anteriores no sé pero siempre y cuando no se me reinicien todas pues bienvenido sea entonces ahora voy a contratar el mercenario y voy a ir a la comisaría y ahí sí vamos a grabar voy a grabar otro pedazo donde acomodo todas las cosas y luego empezar a grabar no sé cada 10 o 20 oleadas grabaré una como para que el vídeo no se haga súper largo así que ahora nos vemos en la comisaría bueno me salieron una lista de mercenarios de la verdad en el sentido de que cualquier mercenario vale la verdad cual sea porque sólo lo quiero para meter la moto pero sí que lo que esperaba es que me den uno de una hora por lo menos me dieron todos de media hora así que estoy como con el culito en la mano por así decirlo así que vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible yo ya vine aquí ya hice muchos viajes traje todo lo que tenía que traer y ubique los los cadáveres no lo malo es que mi último cada vez quedó un poquito lejos de hecho quedó con la madera ya entonces vamos a ubicar esto aquí vamos a poner de este lado los fusiles a ver de este lado vamos a tratar de ubicar esto de una forma lo que menos me importa a perder son curas y eso así que vamos a poner que las curas no me hacen tanta falta es que tiene que ser un sitio donde lo recuerde luego así que vamos a poner aquí las curas en este en este sujeto de aquí vamos a poner las curas aquí vamos a dejar todo a sacar esto con el agua perfecto y vamos a dejar también esto y esta ropa y la de trabajo que no sé dónde está a mí aquí tengo más más botiquines y eso entonces aquí vamos a porque esto en teoría tendría que estar aquí siempre pero por las dudas por las dudas para que esto aquí no 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 va esto no necesito que tenga el cadáver para que se quede ahí en plan cofre y aquí voy a llevarme esto me dijeron que la cantidad de de agua comida y todo eso es exagerada yo lo sé sé que es exagerada pero como no ocupa mucho espacio la verdad como que me da igual también o sea esto ahí y comida botiquines me voy a quedar algunos acá encima esto bueno esto lo puedes ver ahora lo que tendría que empezar a hacer es dejar aquí vamos a dejar aquí vamos a dejar todo tampoco quiero demorar mucho porque claro tal vez esto tuve que hacerlo antes de comprar al mercenario pero bueno vamos a empezar a llevar o sea vamos a llevar las escopetas y las sacas que por ahí son lo que quiero meter en la gaveta lo que está en la gaveta es seguro que no lo voy a perder pero como digo no quiero jugar a la seguridad o sea de todas formas como digo si las pierdo de todas formas da igual porque tengo un chingo pero bueno quiero que queden también medianamente en un fácil acceso entonces esto así vamos a dejar todo y vamos a quitar esto así y voy a dejar esto ahí perfecto y el puto mercenario me va a tocar los huevos de una manera y acá vamos a dejar eso ahí temporal lo que voy a hacer también es ya equiparme porque pero que puto mercenario ahí está esto es lo primero que voy a usar el primer traje eso es un toca huevo hermano como digo a mí la actualización de los mercenarios pues fue lo que menos me gustó la verdad de todas las actualizaciones lo único bueno fue el bug de duplicar cosas nada más o sea los mercenarios vinieron a tocar los huevos literalmente entonces esto está ahí mira que tenemos un par de acá más y vamos a ver si no hay aquí también que aquí hay pistolas así que vamos a llevar pistolas bien voy a ponerse mismo el sprint como para ir moviéndome con el sprint no tardar tanto en ubicar todo esto no entonces en este de aquí voy a poner pistolas que es lo que voy a usar en todas las primeras oleadas creo que voy a usar pistolas esto aquí vamos a dejar esto perfecto el puto mercenario que toca los huevos todo lo que es ropa también lo voy a dejar en un cadáver así que vamos a dejar esto aquí este otro set de ropa también lo voy a dejar en un cadáver y estas últimas cositas también las voy a dejar en un cadáver esto lo voy a dejar afuera el circuito electrónico ahí está y el agua entonces en el cadáver que menos voy a usar que creo que es el de acá arriba voy a dejar todo esto pero me voy a llevar estas dos cositas así no ocupan espacio algunos mueren y se dejan morir aquí y ocupan porque claro es lo que más renta porque un cadáver o sea tu cadáver tiene 64 espacios si tenía la mochila llena cuando te dejaste morir pero claro lo malo es que si mueres no o sea pierdes todo o sea todo lo que guardas te ahí pierdes porque se reemplaza el cadáver y eso a mí no me gusta vamos a ir a coger todo a dejar esto para que no se cierre el cofre y le damos aquí vamos a agarrar todas estas pistolas y dejamos el circuito para que no se cierre el cofre a ver no pude haber llevado otra pistola ahí a tratar de dinamizar con esto bien entonces este cadáver de aquí es el que tenía las pistolas perfecto esto también ya lo borro y aquí meto algunas pistolas más estos son creo que 20 pistolas que me he dejado meter listo y en este de aquí creo que dije que ah no la ropa la ropa en cual la iba a meter ya esto ya ahí tenemos las curas y pues la ropa las meteré en este que también traje un chingo de ropa la verdad es más creo que me va a faltar un cadáver me va a faltar un cadáver me parece porque si no me equivoco aquí metí más cosas ahora estoy dudando si aquí metí unas catanas y una pistola pero muy poquito entonces primer cofre limpio segundo cofre, ah me queda ahí algo de ropa aquí, espérate que voy a buscar un tronco o algo que tengo por aquí un algo, no tengo nada aquí que uno pueda dejar ahí pero me cago en todo para que no se cierre el cofre por si no sé, por si en algún momento me tengo que ir o algo voy a llevar esto ahí está, voy a poner esto ahí y lo que tengo que dejar abierto son tres cofres así que parto esto en tres y ahí está, meto esto ahí me llevo todas estas armas la armadura la voy a buscar después meto esto aquí y me llevo, quiero meter todas las armas primero ahí, perfecto y ahora pues voy a recoger todo y me llevo estas cofres aquí ahora ya mismo voy a meter el tronco este ahí ya tengo un tronco aquí no me tengo el tronco, perdón esto quiero tratar de no cometer ningún error porque una vez que se cierra esta puerta estás en la mierda entonces en este cadáver de aquí también voy a meter pistolas voy a borrar esto voy a meter pistolas y ya que estoy meto fusiles luego los cambio a lo largo de último y en este había metido la ropa bien bien, vamos bien aquí que había metido la saca y aquí tengo algunos fusiles más yo creo que vamos bien vamos bien con el espacio creo que como mucho necesitaré un cadáver más que lo voy a buscar por ahí bueno, como decía eso algunos dejan su cadáver y yo prefiero buscar otros algunos, no sé he visto que hasta hasta meten lo que vendría a ser o sea, inician las oleadas para matar un par de bichos y yo, pero por qué porque si ya hay bichos ahí o sea, la comisaría está llena de bichos matamos a esos de ahí y listo ahí no tengo más no tengo más no tengo más listo solo quedaría meter la ropa que es lo que digo eso me va a llevar creo que yo que otro cadáver más así que vamos a meter aquí vamos a sacar esta pistola que tenemos aquí esta pistola la estaba usando y vamos a sacar algunas katanas las katanas las traje, no sé porque por un momento pensé que podía llegar a hacer eso de darle el golpe final con la katana pero luego pensé y no sé no sé si quiero dejarlo o sea, quiero pasarla a la segura o sea, pretendo pasarla a la segura bien, ahí entonces ya tendría todos los fusiles acá tengo dos de pistolas dos cofres de pistolas ahí, perfecto ajá, pensé que me iban a entrar más fusiles aquí pero no ya tengo todo eso eso es una fusiles y todo eso es una fusiles entonces lo que necesito ahora es otro cadáver lo malo espero que no lo maten tengo que ir a buscar un cadáver de por aquí quien podría ser este de ahí este, este ah, no, no este es un zombie explosivo pero me cago en todo esos no sé si ven aquí es donde se me murió eso que aquí tengo que llevar también la madera a ver vente para aquí muchachito y vamos a matarlo aquí y le vamos a dar una buca guiada para meter ahí algunas cosillas más la ropa y eso más que nada a ver y en qué parte en qué parte aquí en este rincón de momento dejamos dejamos todo eso ahí a ver en qué quedaría la ropa la ropa aquí tenemos un set esa ropa pensaba ponérsela al mercenario pero claro es que solo como digo solo lo voy a usar si me sale lo del bug si no a ver a ver qué es lo que me queda este cadáver ahí voy a meter más armas y entonces aquí tengo curas y eso acá meto un poco más de ropa que me gustaría meterla acomodada pero bueno no se va a poder y aquí pues meto algunas ropas más ahí borramos eso borramos eso borramos eso y metemos ahí un poco más de ropa bien voy a necesitar otro cadáver más y creo que ese ya sería el último porque también voy a tener yo espacio encima así que el último sería para la madera así que vamos a venir para aquí y vamos a tratar de llevarnos no sé este bicho de aquí este va a tragar un huevo en llegar hasta allá pero bueno es que si me hubiese quedado es que me morí ahí abajo por idiota o sea no sé cómo me morí vine acá a buscar no sé qué mierda a buscar un bicho para que llevarlo para allá y pues no no me ocurre no morí entonces vamos a ver ahí a coger todo voy a sacar esta lanza por esta pistola bueno llevamos esto hasta aquí hay un zombi aquí arriba que a ver no sé este se levanta cuando quiere pero vamos a tratar de hacer que se levante mientras viene el otro sale ahí y vamos a salir acá este sujeto se levanta cuando quiere ah mira se levantó la primera y no puedo salir genial está pues vienes y te quedas aquí en este lugar no 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 traelo más aquí pero bueno igual no dio nada me cago en todo ajá este ya está aquí ajá este ya está aquí ya te cuento tan rápido el rayo McQueen vení a ver vamos a ver aquí voy a tratar de meterlo acá que quede más o menos en este en este rincón es que cae el mercenario ni para correr te sirve porque más que nada lo que te lo que te traba y otra cosa ahí está espérate que no vaya a hacer cosa que se me muera el cabrón y no pueda hacer el uff espérate vente para aquí vente para aquí que ahora no tengo curas encima para echarle para que se cure el cabrón no hay cosa que se me muera y que tampoco traje los chutes estos de adrenalina aquí no dejé curas tampoco pero me cago en todo es que el mercenario te digo es una puta mierda la verdad o sea me cae fatal que hago y ahora me estoy muriendo yo de hambre me cago en todo y no te deja pasar cuando te toque así es cuando más mal me cae el mercenario y son voy a coger esto también vente vente más paulo y le doy yo comer borro de esto pasa olímpicamente de ahí que no te peguen cabrón acá yo no sé si dejé algo a ver si ya agarró acá si no voy a agarrar agarrar ya no no dejé nada es que digo que el mercenario te toque así me sienta fatal es darle estos 12 botiquillos ahí con mi mochila toma júrate cabrón ahí está que si cagas todo el plan si te mueres cabrón bueno sé que aquí estamos tardando más de lo que yo quería en ordenar todo esto pero quiero que vean bien cómo es que lo dejo acomodado y todo y luego va a ser redituable en el sentido de que luego voy a tardar o sea no voy a grabar todo entonces solo van a grabar de aparte es que no quiero quiero grabar hasta que cierre la comisaría a ver vente para aquí matar a este va a estar difícil porque es muy cabrón está todo el rato cubriéndose ya está hermano como que cuánto te quieren te vamos a dar una bucateada y encima que no dejo nada pero me cago en todo el tema con los bichos estos que quedan aquí es que no sé si solo me quedan estos y no sé si vendrán de a uno así mira viene de a uno viene de a uno pues ese gordito algo ha de mi olvidar vamos que solo necesito que seas un puto depósito de madera así que lo ponen aquí gordito ven aquí ven aquí perfecto y ahí te vas a morir bien muerto perfecto guardamos toda la madera ahí como digo esta madera que capaz que ni la uso porque si no entra la moto no la voy a usar y ya que estamos guardamos algo más de ropa este que era de las armas así que ahí metemos un par más tenemos esto ahí para meter ahí dejar listo solo nos falta la ropa y y nada más en la moto de la moto ya saqué todo y aquí aquí me añado 20 de madera que son unas cuantas lanzas si el tupo llega a funcionar de aquí me quedo un poquito de esto de aquí me quedo nada aquí es donde está la ropa que falta igual creo que en el creo que tengo traje swap también en el baúl para sacar por si las dudas en el lo que vendría a ser el buzón perdón bien perfecto esto viene ahí esto que se lo voy a dar a él o sea porque ya yo no creo que lo use perfecto perfecto está bien tengo un puto militar ahí y el de la ropa cuál era el de la ropa era este pero ya está lleno así que también era este pero ya está lleno me cago en todo y bueno y aquí voy a meter un poco y listo porque eso me lo dejo encima solo me faltarían de aquí las putas mierdas estas de aquí las katanas y esas las voy a tener encima ah mira aquí tengo otro set de ropa ahí está y tres katanas perfecto entonces con eso ya tengo ahora lo que vendría a hacer es tratar de subir la puta moto que esto es es lo más difícil en realidad a ver esto más que nada porque no me tomé el trabajito de practicarlo ni nada o sea lo voy a probar ahora de así de sopetón tuve que haberlo llenado el tanque y luego ponerle esas cositas a ver esto si no me equivoco era así hay que dejar esto aquí en línea recta claro es que ahí cabrón no te deja ir para atrás o sea pero aquí creo que es donde se supone ahí está donde se supone que viene bien que el sujeto te toquea así entonces ahí pues no era eso lo que quería hacer es que claro donde no te corras de ahí hermano ahí está porque quiero salir asegurarme de salir derecho ahí está entonces ahora creo que lo que hay que hacer es esto ahí tumba y cuando él te choca es así y tratas de subir y de meterte allí pero claro es que hay que hacerlo en línea recta o sea a ver ahí no me toques los huevos ahí no me dejes pasar hermano oigo esto el que hizo esto vaya huevos que tiene porque a mí me resulta súper aburrido a ver hasta que me dejes pasar ahí está y ahora me pego bien a esta pared listo vamos acá me cago todo el plan me cago todo el plan es que es eso donde no salga en línea recta ahí yo creo que igual no hace falta que venga corriendo tan fuerte a ver de aquí es que es que eres ahí está a ver aquí y ahí pumba y ahí claro acá es donde hay que venir y él te tiene que empujar y ahí es donde terminas de subir el tema es que creo que me quedo ahí atorado o sea no 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 y ahora ¿cómo me salgo de aquí? creo que aquí es donde hay que reiniciar el mapa porque claro no puedo madre mía esto de verdad es un horror de huevo porque ahora es que no me puedo ni bajar o sea aquí que tengo que reiniciar bueno voy a probar un par de veces más sin grabarlo y si no entra pues lo hacemos normal bueno creo que estaba al revés esto no no va a funcionar esto de la moto porque no sé qué le pasa no sé si es mi moto o si es el puto juego o qué puta mierda recién no me dejaba moverme y ahora puta capaz que ahora si sale ¿no? a ver es que recién a ver ¿por qué me sacó vida? le sacó vida a la moto espérate vamos a probar vamos a probar un par de veces más vamos a envísteme esto se está yendo de control le sacó vida a la moto recién es que recién no sé qué pasaba que iba súper lento la moto bueno como ahí como ahora mira que va lento no sé qué le pasa y es que claro al yo ir tan lento no me empuja pero espérate porque recién iba lento y ahora no lo sé la verdad esto esto es de viaje no hay una forma más fácil de meter la puta moto ven ven que estoy apretando el botón al máximo y va lento tengo la rueda pinchada no sé si a ver voy a entrar y salir digo porque capaz que es este nunca se me había gastado la durabilidad de la moto no creo que vaya más lento por tener menos durabilidad la verdad tenía pensado probar la media hora del mercenario por si se me gasta digo pues para tu casa pero claro ya estoy poniendo mucho tiempo ya con esto pues ahí ahí no sé si es que va más rápido pues ahí sí que va más rápido entonces capaz que es por eso encima de ahí no puta mierda no me sale pero recién iba iba súper lento y claro te vuelves chango con eso no sé si es que ahí pisando esos zombies tendrá algo que ver o qué bien y cuando te pega le das mira se queda ahí y lo acelera el cabrón vamos ahí eso ahí empuja empuja mira que ya ya se está por ir el cabrón ahí empuja empuja es que no no corre tampoco ahí tienes que empujar mi hermano y hacerme subir vamos a probar otra vez porque claro la moto como que se queda sin potencia por así decirlo y no va a terminar de subir ese tramo yendo tan despacio de hecho pues esto para lo ideal sería hacerlo con la moto policial que es la que más velocidad tiene pero claro no va a funcionar con no va a funcionar para este fin porque esto se solucionaría muchísimo si pudiésemos dejar al mercenario parado en algún sitio que sería lo ideal que yo no sé por qué mierda no hicieron eso porque claro la moto luego se vuelve bastante incontrolable porque porque el puto cabrón viene en línea recta o sea si se hallara enfrente mío no imposible viene en una puta línea recta y ya se va a ir el cabrón pues te llevarás esas ropas también a ver ahí encima yo me estoy muriendo de hambre para colmo lo menos quiero morirme ahora ahí y ahora aquí él tiene que golpearnos y terminaríamos de subir hace un rato subí no mira es cabrón no me dejes aquí a medio bu traidor y claro es que no no va a subir solo no va a subir él me tiene que golpear así que bueno pues bajaremos aquí y dejamos la moto aquí me voy a curar porque me estoy muriendo de hambre antes como tengo algo de tiempo aquí vamos a revisar no tengo nada no tengo nada no tengo nada perfecto y vamos a empezar con esto el cabrón del parro se quedó allí me abandonó rotundamente el parro también ahí nos curamos con esto y vemos aquí me gustaría poner la ropa aquí y tratar de esa madera esa madera puedo quitarla ya podría pero no es que lo que quiero son pistolas aquí vamos a dejar algunas ropas aquí pistolas y fusiles que con eso pienso hacer la primera parte ahí estaría ya luego eso me lo acomodo entonces eso y me llevo ya unos botequines que encima el cabrón que me di cuenta el cabrón se llevó mis botequines bien entonces aquí tenemos esto no nos faltaría nada vamos a empezar ya con esto cerrar la puerta tenemos todo acomodado entonces voy a mostrar así en plan cómo es que voy a hacer las soleadas o sea vamos a ir vamos a darle a iniciar y las voy a hacer en este plan o sea me quedo quieto y disparo ni más puta mierda para eso traje tantas armas o sea no quiero ahí tendré que ir juntando para que no para que no se me confundan los cadáveres así que bueno como digo voy a cortar aquí voy a seguir haciéndolo yo y más o menos en la parte en la que haya reforzado este traje este traje lo voy a usar hasta que se quede casi sin nada y luego ahí pues meteré lo reforzaré y listo así que bueno nos vemos ahora yo creo que será más o menos un rondo a 12 por ahí bueno people no gasté la ropa todavía pero sí que quería hacer acá a partir de esta ronda o sea ya en la que vendría a ser la 11 que es en la que estoy ahora ya empiezo a usar escopeta también así que quería mostrar más o menos esto como es que lo hago ya me ponen hasta aquí tiro el disparo disperso y me voy echando leches y luego remato a estos cabrones ahí y por aquí tú 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 a ver pumba tengo esto también pumba tengo esto también y ahí está es lo que yo decía del lanzamicil del lanzagranadas posiblemente el lanzagranadas sea mejor por el tema de que por lo que he visto cuando vos le tiras el granadazo ya explotan o sea no tenés que hacer todo este paseo que estoy diciendo yo pero con el lanzagranadas te puedes morir solo y eso es lo que a mí no me llama para nada la atención no 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 otra de las cosas que estaba viendo es que voy a tener que aprender esta mierda no voy a mucho de aprender a ver aquí esto son las únicas dos habilidades que me faltan pero porque no podía ver el agua y eso ahí está eso de ahí no lo podía ver entonces así que más o menos sería esto así un disparo disperso por ronda ahí nos acercamos un disparo disperso que no dio un puto crítico un macarodísimo claro al hacerlo todo con con armas me están pegando muy poco la verdad y la ropa rinde mucho más así que comienzo a sospechar que para hacerlo de este tipo o sea para hacerlo así con full armas de fuego me parece que se me fue un poquito la pinza con la ropa pero bueno como digo o sea prefiero ir sobradísimo de todo la verdad y no tener ningún problema con esto ahí le podría dar también con la habilidad esta del coso pero no ahí listo la verdad que lo más rentable en cuanto a tarjetas pues una mierda como siempre la comisaría ya para tarjetas me parece que no renta para nada vamos a autocurarnos por las dudas vamos a ver cómo tenemos la ropa la tenemos bien la pistola está que se gasta pero tengo aquí un fusil para cambiarla así que no pasa nada vamos a ver la escopeta iniciamos le tiramos ahí pumba le tiramos a ese vamos a juntar a ese cabrón vamos a ir para correr por las dudas creo que ahora sí a uno de esos le dio le dio pibre es tratar de que cuando se rompa el arma ahí está no que bajón te duda nada cabrón creo que me va a pegar cuando cambie ahí ay 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 si lo vas a comer todo igual hermano como digo acá no voy a andar calculando daño ni nada como recomiendo yo siempre recomiendo ir calculando el daño dar el último golpe con katana y toda esa mierda no me voy a arriesgar para nada voy a tratar de estar siempre full de vida no vamos a arriesgar esto por nada por eso es que traje tanta ropa entonces ahí voy a dejar ese fusil así lo voy gastando porque claro la idea también es ir gastando armas porque donde me queden un montón de armas con un puchito de vida pues puedo hacer 80 viajes para llevármela así que bueno ya ven más o menos como lo voy haciendo yo creo que hasta la ronda 20 más o menos la ropa me va a aguantar así que hacemos otro cortecito aquí y volvemos en un cacho como ven o sea empecé a hacer esto a las 4 3 y media empecé a grabar 3 y media empecé a grabar a las 4 inicié las oleadas más o menos y ya son 4 y 25 vamos a ir calculando más o menos el tiempo bueno estamos en la 18 y ya voy a reforzar el traje capaz que aguanta una más pero no me voy a arriesgar sinceramente así que vamos a venir creo que a ir aquí donde lo tenía sí vamos a quitar esto y vamos a ir metiendo unas cositas más metemos eso y metemos eso perfecto y ahora el tema es que me lo pueda sacar sí ya ven que bueno también que estuve gastando muchas armas pero este traje me duró hasta la 18 bastante bien vamos a mejorar esto yo creo que estos trajes reforzados me deben durar más o menos unas 20 oleadas cada uno y traje traje un chingo pero bueno ahí está bien por ahí arriba tengo que terminar de gastar eso y bueno y ahí ya van viendo más o menos las tarjetas que vamos sacando que es una mierda como digo esto ya no renta la verdad para nada la pistola está con la viabilidad ahí vamos a iniciar pum saca 145 la escopeta cuando le mete crítico a los gorditos eso me viene pero súper bien ahí y ahora ya va tomando otro color porque estas botas si no me equivoco van un pelín más rápido que las otras imagino que cuando ya esta ropa se me gaste y tenga la otra la SWAT pues voy a estar aún más relajado porque va a ir aún más rápido ¿no? imagino vamos a terminar de gastar esta pistola bien y vamos a terminar de gastar esta pistola bien 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 y ya nos equipamos a la pistola para los que pregunten porque seguramente imagino que alguien o de nivel bajo o jugador nuevo se estará preguntando Edicta ¿por qué no guardas las putas pistolas para recicladores? que ya lo tengo no sé si a nivel 50 creo que no pero tengo nivel 40 y cacho 49 más o menos por ahí pero ya no me renta o sea yo tengo tantas armas tenía porque ahora me trajo un montón aquí que las estaba metiendo enteras ya que por lo menos me den no sé resorte para ir terminando algunas modificaciones o sea ya no me renta esto de andar llevándome armas de hacer más viajes ahora mismo en el punto de juego en el que yo estoy lo que más vale no es las armas como tal o el loot que te puedas llegar a llevar de una locación sino es el tiempo que pierdes haciendo ¡ah! hace un rato me ha pasado lo mismo me descuidí ahí con un coso es que por eso no quería grabar todo porque sé que voy a meter la puta pata en algún momento eso es mucho mejor con un fusil pero no sé si tengo vasito estamos con un fusil porque mi fusil no tiene crítico entonces sé que el daño da justo y no me voy a pasar como decía el tiempo que tardas en hacer las cosas por ejemplo yo esto lo pude haber hecho en cualquier momento porque es un montón que tengo armas y todo un montonazo pero lo que me caga es el puto tiempo que esto demora un chingo de tiempo y yo no tengo no tengo tanto tiempo la verdad para andar metiéndole a esto para un juego que ya me aburrió quiero meterle más si tengo tiempo es para metérselo al puto Durango que me gusta muchísimo más que estoy enviciadísimo con ese juego desde que salió así que bueno estamos en la oleada 20 así que yo creo que vamos a hacer un cortecito no sé hasta la 30 o 40 como para no alargar tanto esto porque ahora va a ser más de lo mismo o sea cicloquímico a pleno escopeta pistola escopeta pistola fusil y poco más me voy aquí para aquí algún fósil más de estos que me quedan por aquí dos para tenerlos encima y pistola si no me equivoco estoy sacando de aquí me pongo dos pistolas más y con esto vamos yendo bueno vamos por la 32 si no me equivoco lo máximo que yo he llegado farmeando creo que fue hasta la 36 o sea de una forma extrema o sea farmeando tarjetas cuando si daban una cantidad de tarjetas considerable porque fíjate ahora que sacar tres tarjetas azules pues no renta la verdad creo que aquí ya tendré que cambiar la ropa tengo otro set de ropa reforzada ahí pero no lo voy a usar voy a empezar a usar de la otra porque ya vienen bastante los que corren y no quiero arriesgarme ahí a a cometer un error a ver ahí pumba bueno justo ahora vino uno solo me hace quedar mal como siempre esto estas oleadas así son las más fáciles la verdad porque estos son muy lentos y y pues los matan así como digo en torreta podría hasta quedarme quieto disparándoles cuando empiece a usar la saca creo que haré eso como tienen muchísima estabilidad lo malo es que aquellos dos cuando vienen dos juntos se cubren si viene uno solo no pero si vienen dos juntos no sé por qué se cubren o sea sin importar si está cerca o no bueno justo ahora no se está cubriendo pero si que se cubren como digo el loot es una puta mierda la verdad ni miren el loot porque ya no renta para nada y eso que tengo activado tengo bueno ahí ven un 5% de experiencia de mis parros tengo 20% de esa hueso o sea es que es increíble aquí podría seguir usando la armadura porque no está gastada del todo la verdad pero como digo no quiero arriesgarme a que se me gaste ahí en el medio es más de hecho tendré que equiparme más botiquines no hacen falta pero igual o sea tengo un grado de miedo con esto de que me llegue a morir o sea no quiero morirme igual ya hice un respaldo en la 29 creo por ahí hice un respaldo que como digo no sé si funcionará la verdad pero y no voy a morirme a propósito para probarlo pero imagino yo que sí quiero imaginar que tiene que funcionar ahí pumba ahora ya con con esta ropa pues yo lo que no sé y que tampoco voy a probar que me dijeron la otra vez que teniendo la resistencia explosivos al máximo yo la tengo al máximo eh 100 y 120 de vida y un traje SWAT joder eso de que se queda quieto así a veces me va a jugar una mala pasada en algún momento eh el traje SWAT y los 120 de vida me dicen que podés resistir a una explosión del explosionador yo no lo voy a probar o sea tal vez lo tuve que haber probado antes de hacer el vídeo como para fijarme pero pero eso me dijeron que te quedas a nada de vida pero claro es que siempre hay otros bichos pegándote o sea que por más que te quedes a nada de vida no sé hasta qué punto servirá la verdad eh y como digo tampoco lo voy a andar corroborando o sea me lo comentaron y tal vez sea así tal vez no eh bueno yo creo que es un buen momento para empezar a usar es que en realidad bueno voy a gastar estos tres fusiles que me quedan y ya luego empecé a usar AKAS 47 o algunas pistolas pistolas quiero dejarlas más para lo último aunque todavía tengo un chingo de pistolas eh más para lo último por el tema de que lo bueno es que si no puedo escapar de un explosionador sé que la pistola va a acertar seguro y lo voy a matar antes de que explote no es el caso con el fusil que por ahí a veces falla y y no no está bueno la verdad a ver vamos a ahí vamos a darle una más y me echo la autocuración ahí pumba vamos a correr ahí que ya tengo la autocuración completa así que mato a ese ahí me echo la autocuración y como digo tratar de mantenerme a tope de vida en todo momento por las dudas hace un rato me quedé en 5 de vida porque me quedé como digo así en plan torreta pegándole a estos dos cabrones que te gritan a los camorristas y no sé cómo me empezaron a estunear los dos puntos y no me dejaban moverme los cabrones y me quedo ahí a 7 de vida porque tampoco te deja curarte cuando estás estuneado que encima eso tengo la habilidad esa también en 5 la que te deja menos tiempo estuneado y yo no lo noto la verdad espero que eso en algún momento o lo cambien o pongan estadísticas en algún lugar del juego como para asegurarse que todas estas mierdas que nos tomamos un tiempo en subir de aquí sirven para algo porque como digo mira aquí dónde es que está esto esta sí que la noto piernas fuertes 25% de superficie que ralentizan se nota un poco eso sí lo de 20% de reducción de daño eso no lo voy a comprobar ahora mismo esto nervio de acero te recuperas del aturimiento un 30% más rápido yo no lo noto sinceramente no es por tirar mierda ni nada pero no lo noto así que bueno estamos en la 35 como digo estamos en la 35 son las 4 y 53 y no sé volveré más o menos en la 50 por ahí a ver qué tal bueno people vamos por la 49 y ahora me voy a equipar esto aquí voy a hacer esta lo que vendría a ser la 50 pum va ahí como digo más de lo mismo pegamos y corremos no tiene ninguna ciencia y esquivamos a estas mierdas de explosiones que se echan esos conchudos a ver ahí tratar de pegarle un poquito a eso bien esto no me gusta ahí sabía que me tenía que cambiar el traje justo se iba a pensar que no me iban a pegar tanto y que me iba a quedar con un pelín de traje y ya lo iba a borrar y ponerme otro por suerte estos están en las últimas así que y como digo siempre estar a tope de botequines como para ir curándome un chingo de veces si me vuelve a pasar esto a ver ahí vamos a agarrar eso que otra cosa es lo que no tiene cofre ahí está eso así que ahora tomamos un poco de agua de comida aguantamos una más tenemos un poco de ropa aquí pero quiero ir sacando ya este cadáver este casco armadura pantalón y botas porque ya quiero ir sacando cadáveres también porque los cadáveres dan lag entonces y bueno esa fue la 50 vamos a ir por la 51 yo no sé si en el vídeo se llegan a apreciar esos mini lagasas ahí el delay que tiene el juego a veces que es increíble o sea yo todavía no puedo entender como un juego así que si bien tiene cierto nivel de gráfica tampoco es un life faster o sea está muy lejos de tener gráficas de elite o sea tiene esos ese delay así y más en este modo de juego porque si te dices bueno en el sector 7 puede ser que que tenga lag o sea lag es normal pero aquí no hay conexión a internet o sea mira otra tarjeta azul que han pasado 84 años desde la última vez me había salido ese delay donde te agarre ahí en medio de de una ronda de estos que explotan estás bastante en la mierda la verdad bueno esta es el último disparo que me va a dar de la escopeta seguramente ahí opa vienen corriendo muy rápido por suerte con esta ropa solo me pegan dos eso eso la verdad que es un golazo quiero tratar de no curarme para ya comer y saciarme el hambre también ya que estoy pero lo mismo que tampoco quiero quedarme con poca vida o sea me quedan dos de esos ahí se va uno este otro tiene toda la vida tendría que cambiarme el arma en medio del le damos un tiro ese y a ver si le puedo pegar al otro porque en realidad es el que se cura son los dos igual de toca huevo ahí vamos a venir para este lado y rápidamente pimba nos cambiamos el arma y listo voy a matar a este ya de una buena vez ahí y me voy a equipar esto para ya terminar de gastarla también y ir liberando ahí un poco de espacio perfecto esa no va esta no va como ves es un chingo de tarjetas marrones o sea es increíble esto este tampoco va y esto aquí tampoco va perfecto ahora me vuelvo aquí para este fusil tengo que sacar otra escopeta escopeta solo vamos gastando tres creo hasta ahora porque esas tres traje ocho tengo cuatro esta es la cuarta si estoy abriendo la cuarta escopeta no se gasta mucho la verdad y ayuda un montón aquí comemos un poco y bueno y ya vamos por la 52 así que voy a hacer otro corte no se hasta la 70 más o menos como para que no se alargue mucho haré un corte en la 70 y en la 70 grabaremos dos o tres más y luego ya en la 95 grabaré las últimas 5 como para ver que tal ustedes dirán que optimista ¿viste? piensas que lo vas a pasar o sea donde me llega a morir ahora aquí va a ser un fall tremendo bueno people vamos por la 70 estoy agotado la verdad o sea ya incluso pague a orinar hice un un rececito ahí pero es que esto lleva mucho tiempo loco son 5 y 42 vamos llegando a las 2 horas estamos por llegar a las 2 horas y eso que lo estoy diciendo full armas de fuego o sea y esto está llevando mucho tiempo el receso que me tomé tampoco era tan largo como para como para que sume tanto tiempo esto y ya los lagazos estos están bastante pesaditos yo no sé si es porque aumentamos en las oleadas salen más bichos voy a tratar de alivianar un poco ahí los los cadáveres que hay porque como digo son pequeños de ley que no hacen nada así como mucho pero en la que me de uno escapando ahí de una explosión o algo que ya me ha matado así en otra ocasión haciendo oleadas más bajas haciendo 20 oleadas es que ya estamos en un punto en el que no daría gusto perderla la verdad morirse aquí después de haber jugado dos horas yo encima que no sé es que no tengo mucho énfasis en el juego como que para mí esto más que divertirme es como un calvario como que me están castigando haciéndome jugar también pero bueno esa fue la 71 vamos a ver la ropa está bien vamos a ver un par de armas más pocas dudas y aquí ya me quedan pocas de los M16 que bien porque esa era mi meta primaria era gastar todos los putos M16 porque ya estaba llegando las dos estanterías o sea ya no tenía donde carajos meter M16 así que por lo menos bueno en realidad la meta primaria es sacar la puta moto policial pero bueno esto de de gastar esas armas de mierda me vienen bien también así que ya en la que las gastemos no sé si seguir con pistolas que también tengo un montón y dejarlos M16 para el final porque M16 sí que tengo muchos pero sí que también uso muchos o sea es lo que más sale igual así que en realidad me van a seguir saliendo y voy a seguir contando un montón más ahora que ya luego de sacar esto pues no piso nunca más esta puta comisaría de mierda pero bueno voy a ver voy a ver si uso más pistolas en realidad porque pistolas también uso muchas o sea me las llevo a farmear me las llevo para aquí para allá pistolas también es que uso mucho me llevo por ahí más una pistola que un M16 me las llevo como refuerzo cuando voy a hacer la granja o cuando voy a hacer algo así por las dudas por si no se sale de control pues sé que puedo sacar ahí la pistola así que capaz que gaste los M16 y me guarde las pistolas ahí ya volvemos a estar al 100 de comida y bueno y voy por la 72 vamos a hacer una más así como para hacer una más aquí con ustedes ya empiezan a venir mezclados o sea los que explotan y los que simplemente tienen escudo que esos son por un lado están bien porque no generan la explosión y no no da lag tampoco esa mierda y sé que no me van a matar pero son bastante toca huevos porque tienen bastante vida y luego me estoy curando más o menos mira ahí me dio uno mira no sé si se llegó a ver joder me dio un ataque al corazón esos putos lagazos así donde te dan así cuando estás escapando que el muñeco no se mueve y te da una madre mía te da te da te da una así que pensé que me iba a agarrar que te da un puto ataque o sea ahí está igual como digo recuerden que tengo esto del respaldo y digo bueno voy a probarlo no voy a probarlo pero si me matan lo voy a probar a ver si puedo volver a la orilla en la que grabé el respaldo así que como mucho pues tendré que hacer todas las oleadas otra vez y perderé tiempo pero bueno fuera de eso no perderé más que nada la apertura que es es lo que importa ya vamos por el piso por oleadas 73 tenemos un chingo de esas tarjetas marrones no sé que las voy a hacer la verdad y bueno usaré una o dos oleadas más este traje y ya me sacaré otro ya aquí tengo algunos que ahora mismo los voy a ir compiendo solo que iba a dejarlos para para él o sea se rompió uno uno se nos rompió haciendo jugando y aquí tenemos dos más o sea que ya vamos usando tres más el que tengo puesto que se está por romper así que vamos a quitar esto vamos a quitar esto borrar y ahí vamos a dar a coger todo y así desaparece ese cadáver y me meto aquí las katanas que al final no las usé pero bueno así ya por lo menos es un cadáver menos así que bueno nos vemos ahora en un par de olidas más bueno volví un cachito antes porque casi me matan por dios casi muero yo no sé si quedé dentro del rango del explosionador porque en la que vi que me dio lag y no me podía mover dejé no quité el dedo o sea lo dejé así o sea que no sé en qué momento empezó a correr de nuevo y le di a apretar el botequín o sea ya ven que miren yo vivo el general me consumo uno y no me deja consumir más o sea pero le di así y no sé ya saben cómo y no sé si si la explosión me dio y me curé o qué no tengo idea pero pero me dio un susto tengo el corazón a mí o sea porque ya voy en la 83 bueno y eso y como me quedé sin M16 dije bueno vamos a cambiar a la calle y a la calle y bueno y entonces aquí ya empieza pero pero ven ven no sé si notan el puto lagos ya con el con el con el AK perdón con el AK es otra cosa o sea vamos a ver voy a correr un poco más para asegurarme de que no me va a atrapar ahí ven ahí voy a tratar de hacerlo así y ya esto o sea imagino que aquí voy a acelerar un poquito porque el AK mete unos críticos que no vea ahí ya me termino de sacar esto de encima y lo bueno del AK es que te puedes quedar así porque como tiene casi la estabilidad al máximo pues yo me muevo por mera costumbre pero pero te puedes quedar ahí con el botón así apretado que no falla o sea ahí está entonces lo que vamos a hacer ahora porque esto ya estos lagazos que me están metiendo ya no me están gustando nada vamos a ordenar aquí un poquito esto porque en este nivel en el que estamos pues lo que menos quiero es morirme así que vamos a ver que me puedo traer para aquí o sea tengo ya equipado esto al tope aquí vamos a darle ahí ¿qué hay aquí? aquí tengo 6 espacios y ¿cuántas de estas mierdas tengo? 8 pues las meteré ahí pues las meto aquí y cierro ya esa cosa entonces esto aquí la madera es una mierda y esto aquí le voy a dar a recoger todo ahí está cerramos también ese cadáver y lo vamos a meter aquí o sea la ropa que me va quedando la voy a meter aquí con todas estas curas y eso y no sé si podré cerrar otro cadáver más este está hinchado de cosas y este está hinchado de cosas esto tiene 20 pondré que son un poquito menos pondré que son 10 15 espacios que necesitaría 15 espacios y aquí tengo unos pocos y en el de la pistola tengo 4 y aquí tengo otros 3 yo creo que si creo que puedo liberar es el de las curas también porque más que el de las curas más que el de las curas me interesa liberar este ahí entonces esto lo vamos a ir borrando que lo quería dejar como para que quede registro de de lo que me cubre más o menos pero bueno tampoco es 100% necesario vamos a meter esto ahí vamos a venir aquí vamos a coger todo y lo voy a meter aquí ya estamos en rato 84 o sea estamos más cerca de llegar que nunca entonces esto ahí y como digo ya estos lagazos así también que ahora todo esto de tener de empezar a usar el AK me da una cierta seguridad pero bueno pero por las dudas no les voy a mentir estoy con el culo en la mano o sea aquí se me quedó un poquito de ropa aquí y ya por lo menos quite esos dos cadáveres y ya es algo tengo que gastar esto ahora con uno de estos que tiene el escudito así que bueno voy a cortar aquí entonces de nuevo y ya sí que vendré más o menos en la 90 y cacho para para hacer las últimas grabándolas que me va a dar una presión bárbara pero bueno voy a ver voy a ver si puedo ahí está creo que los dejé sordos con el sonido del juego perdón y bueno eso estamos en la 97 mucha presión aquí la verdad me voy a curar para empezar la ronda a tope y venimos con los lagazos que no vean no vean los lagazos es que ya estoy tratando de hacerlo despacito despacito porque me mete unos lagazos esto y cuando menos te lo espera o sea así que vamos a tratar de pasar esto aquí como digo prefiero correr más y que no me explote uno de esos en la cara porque con este lag ahí pumba y nos vamos corriendo dejame en los comentarios si se nota en el video el lag este porque capaz que yo lo veo en pantalla pero en el video no se nota es como un delay es un microsegundo pero que es lo suficientemente largo ese microsegundo como para hacerte agua el culo porque está viniendo ahí uno de estos explosionadores vamos a terminar de gastar esto y aquí tengo otra que está también bastante gastada ahí y me quedaría esto bien vamos a juntar esto vamos a juntar esto venga y que más y vamos a juntar esto de aquí y nos queda esto por aquí se están viniendo una linda cantidad de zombies o sea en cada oleada ¿no? ahí nos ponemos y yo no sé voy a comer por las dudas porque quiero cubrir todos los posibles escenarios en los que me pasa algo bueno esta sería la 98 es la que hicimos creo entonces esta que viene sería la última no lo sé no lo sé Rick tú dime tiramos esto ahí y vienen un chingo de los que explotan me tocan la moral ajá encima que ni me puedo fiar de matarlo del todo porque se me pone otro enfrente y le pega al otro y ese que está ahí explotando ahí está matamos a ese o no no lo matamos se mata solo y corremos un poquito más por aquí este es de los que no explotan creo que de los que explotan quedan dos si no me equivoco ahí nos ponemos uno más y nos queda este le metemos dos tiros a ese bien y ahora ya en la que en la que esté este solo ahí yo me voy a curar porque no sé no sé yo me voy a gastar un botequín y curarme ahí está ahí está bien muerando una puta vez cuántos son ahí cuántos son ahí es que no se ven encima ahí maté uno y quedan como cuatro todavía ahí se separaron terminamos de matar a ese terminamos de matar a este y voy a gastarme este puchín que tengo aquí bueno están las dos más o menos en lo mismo como para que no me quede ahí terminamos de gastar esa para hacer una captura matándolo en la 99 y y qué pasó y ya termina esto y y dónde tengo yo mi plano de de la moto de la moto de la moto de la moto lo que pasa está en el bosón vamos a contar esto porque no tengo mi plano de la moto ya aquí en mi inventario vamos a contar esto eso lo dejamos ahí oh mira aquí está lo tiene el oficial zombie porque lo tenía el oficial zombie madre mía ya me estaba asustando mira aquí plano de moto policía por qué no tenía el oficial zombie ni puta idea se me lo pudo haber dado al principio el cabrón y bueno y esto ya está queda abierto o sea puedo entrar y salir porque lo vamos a aprender del tirón a ver esto a aprender o sí mejorar la moto en el garage lo que vamos a hacer es cambiar las tarjetas vamos a cambiar las tarjetas porque obviamente todas esas marrones no me sirven para nada azules todavía tengo un montón solo estoy abriendo moradas así que yo creo que me voy a quedar con unas de estas voy a cambiar todo esto así un montón ahí está y y voy a cambiar algunas azules azules tengo un montón y bueno lo voy a dejar así porque claro lo que como yo ya no voy a hacer esto o sea ya está solo vengo a abrir tarjetas y no hago la comisaría como aquí ves aquí tuve que abrir un azul porque me la pedía la misión entonces azules tengo que guardar porque me va a pedir la misión y verde te pide tres creo la misión de los aguidadores así que también tenía que tendría que guardarlo lo que vamos a hacer ahora aquí es quitarnos toda esta basura la vamos a meter aquí y me voy a llevar mis pistolas o sea mis tan preciadas pistolas más que nada las que están en los cadáveres porque las que están en las gavetas las puedo venir a buscar después pero 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 como queda mejor la portada así disparándole a esos últimos dos que quedan o una portada así que diga oh si 99 oleadas perros o así como me chinga tu madre el pinche oficial zombie ahí toma que no me diste el plano a la primera o sea vamos a recoger esto nos lo vamos a equipar ahí para andar haciendo espacio si no me equivoco aquí tengo unos cascos y unas botas perfecto pantalones y pecher bueno sé que van a querer un recuento de lo que se gastó y la verdad que no sé a ver sacando cuentas así como muy por encima pistolas se gastaron muy pocas porque solo usé al principio y después no usé más fusiles de estos DM-16 sí que habré gastado aproximadamente unos 20 o 30 más o menos AK-47 poquitas unas 10 creo que habré gastado más o menos y bueno y las escopetas me quedó una y media de las 8 que traje me quedó una y media o sea que en realidad mira 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 a este hijo de su madre mía que haces ahí pero que carajos no 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 acabas de ver pero pero porque se mete adentro de la moto el idiota madre vaya miro leal de mi ey 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 escúchame muchachín nos acabamos de pasar las putas noventa y no ya sin vos perro idiota ni me acordaba que estaba este perro aquí o sea se lo pasó por los huevos o sea mi 99 horas al perro le chupó un huevo bueno eso y quedaron ahí algunas escopetas escopetas eran 6 y media ponerle más o menos con el disparo disperso toda fue modificada ¿no? que más quedó aquí los lanzacohetes ni los tocamos ropa también quedó un chingón agua y toda esta porquería quedó chas botiquines quedaron pero frufos esto más o menos a ver para calcular el agua porque el agua por ahí puede ser lo más problemático lo que se puede hacer ¿qué tenemos aquí? tenemos 40 40 de agua y unos botiquines ahí traje 100 de agua y aquí tengo o sea que no gasté ni 15 con 40 va sobrado también que como digo lo hice a pistolas y empecé a hacer esto oleada a 1 a las 4 y son 6 y media o sea que 2 horas y media lo cubrí con esta agua o sea que si van a tardar más de todas formas 40 o 50 como mucho de agua ya es un montón comida para no pasar hambre o sea nos ponemos con botiquines pero cuando tenemos hambre tenemos que comer así que también traje 100 y tenemos 68 o sea que está bien bastante bien bueno las katanas ni las tocamos porque hicimos todos a pura arma de fuego así que quedaron ahí algunas katanas en ropa quedó eso y como digo aquí quedaron también algunas pistolas que me voy a ayudar pistolas quedaron un montón trajimos de sobra lo que sí gasté que era como también una de mis metas los fusiles M16 que tenía un chingón los gasté todos me vino súper bien porque cara al no estar modificados no rinden tanto se terminan gastando más rápido M16 esos unas 25 o 30 creo que eran más o menos aproximadamente y acá 47 ponganle que será no sé unas 10 sobregastado más o menos porque me traje pero vamos a verlo vamos a verlo me traje aproximadamente unas 30 creo de estas de M16 no no un poco menos no me mola y aquí tenemos vamos a quitar esto aquí aquí tenemos 10 12 no no me traje 30 entonces no sé cuántas habré gastado la verdad no creo que traje 20 ponganle más o menos lo tenía no estaba por aquí a ver espérate que tengo aquí tratado más libreta eh fusiles fusiles 40 traje en total pero luego al último de todo traje una rondita más que eran unos pocos no eran muchos pero bueno si ponganle 10 15 no sé sea lo que sea que se gastó la verdad que a mí me salió muy rentable porque esto era lo único que me faltaba para poder decir tengo todo en el pinche juego eh vamos a ver qué tal esto que como digo ¿me estoy muy hundado? ¿o qué? ¿o no? eh tengo que llevarme aquí bueno no me voy a tomar la soda de allá de la que tengo en casa porque bueno tengo misión de los saqueadores de llamar al comerciante o sea no puedo llamar al puto comerciante si no por eso me estoy tomando esas sodas para estar siempre arriba del 70 porque no quiero llamar al comerciante y no poder ir a hacerlo o sea porque creo que ya encima hoy lo llamo y ya puedo saquear tenía el se me subió esto se me subió tenía el saqueo ya como que en 5 días y un buen nivel de peligro y todo pero como estuve preparando todo esto que no vean me llevo 5 viajes y cada vez que venís aquí te tardás como una hora o sea que esos 5 viajes son ida y vuelta porque no me dejaba morir porque me di cuenta después que si me dejaba morir me ahorraba un viaje pero bueno eh así que el saqueador se quedó con ese traje táctico desde el principio le vamos a ver aquí a correr porque vamos a ir a ver nuestra suculenta moto yo las que he visto de algunos otros youtubers que la usan no la tienen pintada y yo digo pero que puta mierda o sea no la pintan porque no quieren porque les gusta como es así el estilo policial o no se puede pintar la puta moto de mierda porque donde no se pueda pintar la moto de mierda para que la quiero o sea para meter ahí algo en sus 4 espacios que sé que no me lo van a poder robar o van a poder meter no sé un puto cofre infectado capaz eso es lo que decía el saqueo mira tengo un nivel 3 de amenaza y me quedan 3 horas eso no quiero perder el nivel 3 de amenaza o sea tengo que saquear ahora ya terminando esto llamar al puto comerciante y saquear pero antes voy a ir a buscar esas cosas que están ahí porque yo tengo el antecedente de olvidarme cosas en las localizaciones y luego perderlas me va a llevar como dos viajes creo traer todo lo que está ahí muy rapidito nos vamos a tomar una de estas sodas para no llamar al comerciante y lo que pasa nos echamos aquí uno un orin medio verde por qué brinda tan verde por qué te lo tanto en orinar es por qué es un burguero que es un comentario racista parece o machista pero aquí tengo un orin eso voy a tener que reparar a ver aquí oh sí oh sí moto policial oh sí abrí perfecto perfecto qué chulada de modo policial a ver voy a darle ahí es muy futurista para mi gusto pero ah y vea claro este modelo no se puede repintar o sea que es una puta mierda porque encima me la dan sin gasolina encima encima me la dan sin puta gasolina pinches ratas o sea me costó un huevazo sacar esa cosa y me la dan sin gasolina o sea no te costaba nada mediante que estoy aquí voy a meter esta por qué llega bueno aquí creo que aquí están las pistolas y me caben las pistolas ahora aquí pero como hice un espacio aquí con la CM16 que saqué un chingón las voy a empezar a meter aquí después después veo las voy a ir usando en algo no sé en qué pero pero no las voy a usar voy a subir pinche motopolición bueno un poco no le vamos a poner mucho la verdad porque esta lo hizo en revés para la vista para mí no te voy a dejar nada nada te voy a dejar porque no creo que la vas a usar jamás en la vida esa moto pero ves como para tenerla nos subimos ahí vemos aquí en qué tenemos ahí en la motopolición espérate voy a voy a apelar vamos a tapar ahí bueno me gustaría más que a la hora de correr corra con una sirena bueno se llamaría los zombies tal vez no es moralista pero que tenga un ruido diferente se escucha igual que las otras motos te cuesta un chingo sacar esta moto de mierda bueno por un lado muy contento porque la tengo porque es lo que me faltaba porque con esto ya podría decir que puedo dejar el puto juego de nuevo como lo dejé la vez anterior e irme al Durango a meterle más tiempo al Durango y venir aquí solo para abrir las localizaciones y poco más me estoy poniendo de hambre me ha ganado pero por otro lado como les digo o sea me parece que necesaria esa moto obviamente no es o sea vamos a comernos esto necesaria obviamente no es a nivel de colección ponganle que valga la pena tenerla porque si quieres tener todo en el juego pues te viene bien pero es eso es que es una moto común o sea no hace un ruido diferente ponerle que es una skin de una moto porque ni siquiera es que también va más rápido le hace más daño a los zombies pero tampoco te creas que es 100% necesaria pero bueno ya ves por lo menos aquí tenemos un video sacándola quisimos hacerlo con el bug no funcionó mucha tensión la verdad de mi parte me llevó dos putas horas y medias y le sumamos la hora en la que acomode todo o la media hora perdón más los viajes de ayer pues es un tiempo descomunal solamente con el tiempo acumulando todo ahí tratando de hacer el buco en el mercenario se nos fue a media hora y si le sumamos los viajes de ayer que está bien estaba jugando otro juego mientras lo dejaba caminando y tal pero sí que es tiempo que también hay que sumar así que está muchísimo tiempo para sacar la moto la verdad pero bueno pero bueno pero bueno ya la tenemos ya está listo de ahora en más no creo que suba más tutoriales de nada creo que no lo que sí subiré que tenía ganas es raideos a nivel un raideo en x4 así como sin comentarlo sin música sin nada o sea el raideo abriendo todas las alas para que si ustedes tienen que rayar a un jugador con el mismo nombre pues lo puedan ver y vean como a que les conviene ir dependiendo de lo que a ustedes les falte así que posiblemente empiece a subir esos videos así pero ya tutoriales ya no creo ya el juego este ya me aburrió sinceramente hace ratazo ya me quedan algunas modificaciones que tendría que conseguir y ya pero que también tengo las piezas para armarlas o sea que es cuestión son todas épicas las que me faltan así que es cuestión de abrir cajas hasta que salga o sea no tiene tampoco ninguna dificultad cada tres días meteré ahí unas tarjetas y veré si me sale y poco más cuando las tenga pues ahí sí ya que tendré todo aquí tenemos miren el arquito como se ve así lo tengo ahí esperando para que me lo roben así me va a ser una venganza super lenta el arquito posiblemente es estéticamente el arma que más me gusta de las modificaciones así que bueno ya vale poco más que decirles espero que les haya gustado espero que hayan bueno atención ustedes no van a pasar obviamente a mí me duele la espalda o sea es como muchísimo y la cabeza un poco me quedé sin batería en la preparación previa hasta me había comprado un pack de datos por si porque a la mañana aquí en casa se cortó la luz y con lo más es que se me corta la luz mientras estoy haciendo esto una mierda así que tenía todo bastante cubierto igual así que bueno como ya ven un exceso llevamos muchísimas cosas la verdad sobró un montón y ya tenemos la puta moto policial así que poco más que decirles un saludito y los dejo en el panda y los dejo